Llegamos a la 36ª jornada de la Liga Marván, una jornada que nos dejará duelos directos entre los equipos que están peleando por el ascenso. También nos dejará partidos entre aspirantes al playoff y aspirantes a subir a primera división de manera directa. Equipos que están en descenso contra aspirantes a la 6ª plaza, jornada muy interesante con 11 partidos de los que vamos a hablar rápidamente. Empezando por el que va a inaugurar la jornada 36, el que se jugará el viernes en el Carlos Belmonte que enfrentará al Albacete y al Leibar. El cuadro local en Albacete, un equipo que aspira al playoff de ascenso, ahora mismo el Albacete séptimo. Después de muchísimas jornadas ocupando la 6ª plaza, pues el Albacete ha sufrido 2 derrotas en los 2 últimos partidos. Recordemos hace 15 días cayó por un gol a 2 en casa ante Las Palmas y el pasado fin de semana se llevó una goleada por 4 goles a 1 del Sardinero en Terrace de Santander. Con esos resultados el Albacete ha abandonado esa 6ª posición, ahora mismo son séptimos a un punto del playoff de ascenso. Y enfrente tendrán al líder de la categoría, al Leibar, que es verdad que en las 3 últimas jornadas ha tropezado, ha cosechado 3 empates, pero antes de eso consiguió encadenar 5 victorias consecutivas. El Leibar que pese a esos 3 últimos empates se mantiene en el liderato con 3 puntos más que el segundo clasificado. Albacete, Leibar, partidazo para abrir la jornada 36. Un Albacete que quiere volver al playoff y un Leibar que quiere seguir siendo líder de la Liga Smart Bank. ¡Vámonos al sábado! Porque si el primer partido de la jornada es bastante interesante, el segundo es un auténtico partidazo. Se enfrentan al mejor local de la categoría contra el mejor visitante. Juegan en Los Cármenes, el Granada y Las Palmas. Duelo por la zona de ascenso directo. El equipo amarillo es segundo en la clasificación y tiene tan solo un punto más que su rival de esta jornada, que el Granada. Así que lucharán a tumba abierta por acabar la jornada en zona de ascenso directo el equipo nazarí y el equipo canarión. El Granada viene de sufrir dos derrotas consecutivas a domicilio. Cayó en el Molinón y en la Romareda por un gol a cero. Y luego Las Palmas no atraviesa tampoco su mejor momento. Los amarillos habían encadenado cuatro jornadas sin ganar. Vencieron a Albacete por un gol a dos en el Carlos Belmonte. Pero el pasado fin de semana volvieron a tropezar y cayeron en casa por cero goles a uno ante el Oviedo. Así que no es el mejor momento ni de Granada ni de Las Palmas. Pero ambos están arriba y disputarán el que será uno de los mejores partidos de la jornada. En los Cármenes, Granada, Las Palmas para empezar la jornada del sábado. Una jornada del sábado que continuará con el partido que jugarán en el Carlos Tartiere, el Oviedo y el Lugo. El cuadro albio vermelio, el Lugo lleva una segunda vuelta nefasta. Su último partido en casa contra el Tenerife. Pues la verdad que el Lugo dejó muchísimo que desear. El Tenerife pudo ganar ese partido. Sobre todo en la segunda parte en la que fue muy superior. Era un Lugo que ofreció una payupérrima imagen para estarse jugando la permanencia. Es el único equipo que no ha ganado en 2023, que no ha ganado la segunda vuelta. Es el colista, lo tiene muy mal el Lugo para lograr esa permanencia. Tratarán de ganar de una vez por todas en el Carlos Tartiere. En este caso, frente a un Oviedo que, ojo, tenía un calendario bastante complicado en las últimas fechas en las que se enfrentó. En los Cármenes, al Granada, en el Carlos Tartiere, al líder, al Eibar. Y la semana pasada, a Las Palmas, en el Estadio Gran Canaria. Pues bien, en estos últimos tres partidos, el Oviedo ha sumado cuatro puntos ante esos equipos de la zona alta. Ahora recibe al colista en el Carlos Tartiere y buscará una nueva victoria que le termine de darle esos puntos que le faltan para asegurar la permanencia en la categoría. Oviedo Lugo, siguiente partido del sábado. Otro sábado, el Zaragoza Racing de Santander. Partido interesante entre dos clásicos del fútbol español, Zaragoza y Racing en la Romareda. El Zaragoza que atraviesa un buen momento de forma después de dejar dos buenas actuaciones, una ante el Levante en el ciudad de Valencia y la jornada pasada en casa en la Romareda, ante el Granada, el que derrotó por un gol a cero. Y el Racing que llega con la moral alta después de golear al Albacete. Recordamos que Racing ya llevaba dos derrotas consecutivas, se había quedado a tres puntitos del descenso, pero con su goleada la semana pasada por 4-1 ante el Albacete, recuperó, pues yo creo que su mejor versión y se ha alejado del descenso y ahora está seis puntos por encima de esa zona de peligro. Los maños a ocho del playoff, para mí muy lejos, en Racing 6 por encima del descenso. Ambos equipos buscarán puntos que les permitan seguir a uno soñando y a otro respirando. Continuamos con el sábado con el partido que cerrará la jornada, que es uno que enfrentará a un equipo que lucha por el playoff de ascenso y a otro que intenta salir del descenso. Hablamos del Burgos Panferradina, que se jugará en el plantío. Los hijos del frío son ahora mismo octavos en la tabla clasificatoria. Están a cuatro puntos de la zona de ascenso directo y necesitan una victoria ante su público para seguir metidos dentro de esa lucha sin cuartel que se va a librar de aquí a final de temporada por entrar en esa sexta plaza que da acceso al playoff de ascenso. La Panferradina, por su parte, viene de sufrir un revés durísimo en el Toralín, donde la jornada anterior se enfrentaba en el de Ganés. Y en caso de haber ganado, se hubieran situado tan solo a dos puntos de la permanencia o dos puntos del equipo pepinero. Pero la Panferradina volvió a tropezar en su estadio entre un rival que podía ser directo y además perdieron en el último minuto, en el tiempo de descuento, quedándose a seis puntos de la permanencia el equipo del Bierzo. Así que tendrá una nueva oportunidad. Si gana la Panferradina, puede volver a acercarse a la permanencia y meter presión a los equipos que están situados un poco más cerca de ellos. Vamos a ver si son capaces de ganar en una plaza complicada como el plantillo donde, insisto, el Burgos necesita los tres puntos para luchar por recuperar la zona de playoff de ascenso. Así se cierra el sábado y el domingo. Cinco partidos. Empezamos por el que se juega en el estadio nacional de Andorra. Andorra-Huesca. Dos equipos que están en una zona cómoda de la tabla. 46 puntos el Huesca, 45 a la Andorra. Y son dos equipos que vienen dejando buenas sensaciones. El Huesca es un equipo que pierde muy poquito, que empata demasiado. Viene de ganarle al Burgos por dos goles a uno en el Alcoraz. Mientras que la Andorra, fiel a su estilo de juego, de posesión, sin ir más lejos el pasado fin de semana. 70 y pico por ciento de posesión en su partido en Mendizor Rosa ante un aspirante como el Alavés. Creo que será un partido interesante entre dos equipos que están haciendo una buena temporada y que creo que no van a pasar apuros ninguno respecto a lo que a la permanencia se refiere. Andorra-Huesca, partido igualado para iniciar la jornada del domingo. Luego tendremos un partido atractivo en el estadio del Monirón donde se enfrentan el Sporting, que lleva dos victorias seguidas y el Deportivo Alavés. Que vio frenada una buena progresión que llevaba el Cuadro Babasorro. Había ganado al Tenerife por uno a cero y al Huesca por cero goles a uno. Y el pasado lunes tenía la opción de meterse en zona de ascenso directo si ganaba en casa su partido contra la Andorra. Pero como dijimos antes, tropezó el Cuadro Babasorro cero a cero ante el Cuadro Andorrano. El Alavés encuentra un punto de la zona de ascenso directo y visita este Sporting de Gijón que había ganado por un gol a cero al Granada efectivamente hace 15 días en el Molinón. Y bueno, la jornada pasada se impusieron por un gol a tres al Ibiza a domicilio. Así que seis puntos del Sporting en las dos últimas jornadas que les han venido súper bien para alejarse de la zona de peligro. El Cuadro Sportingista tratará de seguir sumando puntos, de mantener esa buena racha y a la vez que buscará aprovecharse de los posibles tropiezos quizás de Leibar o de Granado de las Palmas. Vamos a ver si son capaces en esta ocasión de aprovechar para acercarse a esa zona de ascenso directo del equipo vitoriano. Seguimos con otro duelo entre equipos de descenso y de aspirantes a play-offs de ascenso. Málaga, antepenúltimo en la tabla, ocho puntos de la salvación, que recibe el Cartagena, actualmente el inquilino de la sexta plaza, el inquilino de la última plaza que da acceso al play-offs de ascenso. Partido, pues ha habido muerte para ambos, sobre todo para el Málaga, al que cada vez se le van agotando más las opciones. La pasada jornada es verdad que ganó al Villarreal por un gol a dos, pero no fue capaz de recortar un solo punto a la zona de permanencia. Están a ocho y necesitan ganar sí o sí. No cabe otra en una Rosaleda que seguramente estará llena hasta la bandera. En frente a un Cartagena que venció la semana pasada por un gol a cero al Mirandés y se colocó sexto en la tabla después de estar muchas gorradas fuera de esa zona de play-offs de ascenso que defenderán, sin lugar a dudas, con uñas y dientes en la Rosaleda. Continuamos con los partidos del domingo y es el del Tenerife contra el Ibiza el siguiente que se juega. En el Heliodoro, el Tester recibe otro equipo isleño, el último equipo insular que visitó. El Heliodoro fue a Las Palmas y le metimos cuatro, en la que ha sido nuestra única victoria en los últimos siete partidos. Un Tenerife que lleva cinco partidos de los últimos siete sin marcar momentos complicados para el Tenerife. De cara al gol nos visita el penúltimo clasificado, el segundo peor visitante de la categoría, un Ibiza que es penúltimo en la tabla, que está muy lejos de la permanencia. Igual que el Lugo lo tiene muy, pero que muy complicado para salvar la categoría. Ellos buscarán esa victoria que tanta falta les hace. El Tenerife buscará volver a recuperar la senda del gol y, por ende, del triunfo para seguir sumando puntitos y no sufrir en lo que queda de temporada. Siguiente encuentro, el Butarque, el Leganés Villarreal B para cerrar la jornada del domingo. El Leganés, que ya no cuenta con Idieques en su banquillo, un cambio que le ha venido bien porque la semana pasada se reencontraron con la victoria. Ser uno en el Toralí ante la Conferradina después de mucho tiempo sin hacerlo, el Villarreal B viene de perder en casa con el Málaga por un gol a dos. Y, bueno, ambos equipos tratarán de seguir sumando puntos, sobre todo el Leganés, para alejarse de esa zona de descenso que ahora mismo tiene a ocho de distancia. Y el Villarreal B, que tiene 46 puntos, pues tratará de seguir sumando para cerrar la temporada de la mejor manera posible. Buena temporada del filial del submarino amarillo. Cerramos la jornada el lunes con un interesante Levante Mirandés, el cuadro granota en la ciudad de Valencia. Pues tiene que ganar si quiere mantenerse de lleno en esa lucha por la segunda plaza. Ya sabrá todo lo que habrán hecho sus rivales directos y recibirán a un Mirandés que es ahora mismo el 17º clasificado con 42 puntos, 7 por encima de la permanencia y con un calendario duro por delante. Así que vamos a ver si el cuadro de los abatos es capaz de empezar a sumar puntos y no empezar a caer ante rivales difíciles y que podrían hacerle complicarse la asistencia en esta recta final de la temporada. Así que se juegan bastante los dos, el Levante se viene a la lucha por el ascenso y el Mirandés no complicarse la vida en lo que queda de temporada. Así que esta será la jornada 36 de la Liga Smart Bank. Comenta, dale me gusta y cuéntame qué te parece lo que viene para este fin de semana.